Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. El Fiscal General del Estado, Gerardo Márquez Guevara, dio a conocer que, si bien es cierto que en Coahuila se han incrementado los casos de abuso sexual, es producto de la creación del Centro de Empoderamiento de la Mujer que las víctimas ya se animan más a denunciar. Asimismo, a pregunta expresa, el funcionario estatal fue cuestionado sobre la denuncia en contra del médico del Seguro Social de Piedras Negras, Jesús David N., por el delito de abuso sexual. Márquez Guevara comentó que se está integrando en la carpeta de investigación y en los próximos días puede ser concluida solicitando una orden de aprehensión. Nos apoyaremos solicitando colaboración a autoridades mexicanas y también norteamericanas, donde pudiera haber huido dicho médico y que no evada la justicia, afirmó Gerardo Márquez Guevara. El Centro de Justicia para las Mujeres, acá en el norte, pues eso ha permitido que la gente tenga más confianza y acuda a presentar las denuncias. Eso está ocurriendo en todo el Estado, creo que por ser el Estado que tiene más instancias de esta naturaleza han permitido que se genere confianza y acudan. Entonces esa es la razón por la que estamos registrando más número de denuncias en todos los aspectos y en este sentido también de abuso sexual. En caso en específico de un médico señalado o denunciado por abuso sexual, de un médico del Seguro Social, ¿está pendiente una orden de aprehensión por violación o por abuso? Estamos integrando, estamos integrando carpeta de investigación, en ese sentido estamos tratando de concluir para determinar si existe una responsabilidad penal y en el caso de que así sea establecer cuál, de qué tipo y en todo caso ya podremos actuar. Se mencionó que huyó de la ciudad, ¿han solicitado colaboración? Hasta en cuanto tengamos concluida la carpeta de investigación podremos ya establecer si hay alguna colaboración que solicitar a otros estados del país.